La Coordinadora Nacional de Salud con la Salud anunció hoy el retiro definitivo del diálogo que mantenía con el gobierno ante el alegado incumplimiento de los acuerdos a los que habían arribado. Calificaron como un abuso y una burla que durante más de seis meses se mantuvieran en permanentes encuentros sin ninguna solución para el sector que representa. La Coordinadora Nacional de la Salud con la Salud anunció de manera categórica el retiro definitivo del diálogo que tuvimos durante más de seis meses con las autoridades del Ministerio de la Presidencia y del Gabinete Social. ¿Por qué? Porque nos tuvieron entretenidas, nos engañaron, se burlaron de nosotros. Nosotros hemos llamado al señor Presidente Constitucional de la República que el sector salud no solamente es un gremio, ni dos gremios, somos todos los que componemos el sector salud.